Bienvenidos al curso de Diseño de Aplicativos Digitales para los Negocios. En la unidad 4, Analítica Web e Inteligencia Artificial, vamos a revisar tres aspectos, tres aspectos vinculados, fuertemente vinculados. El primero, la analítica web, la inteligencia artificial es el segundo y finalmente el Mobile Marketing. Cuando hablamos de analítica web, hablamos de mecanismos que nos permitan saber a nivel de indicadores, cuál es el comportamiento, cuál es el comportamiento que se viene dando en la interacción cliente-sitio web, cliente-aplicativo web. ¿De acuerdo? Entonces, lo que buscamos con la analítica web es garantizar, garantizar de forma cuantitativa la información relacionada a las interacciones entre el cliente, el usuario y nuestro sitio web. O también podría ser una aplicación, un aplicativo. Muy bien, entonces, aquí lo que hacemos es revisar estrictamente métricas, rastreos, controles y claro, todo ello, todo ello orientado aquí a la toma de decisiones. Lo que buscamos con la analítica web es dar el soporte adecuado a la toma de decisiones a partir de, a partir de cuantificar la actividad, la actividad existente en, en nuestro sitio web. Muy bien, entonces, la analítica web juega un rol sumamente importante a la hora de tomar decisiones y es por eso que muchas empresas están, están haciendo uso de la analítica web. Una de las estrellas, una de las estrellas, una de las herramientas estrellas de la analítica web es Google Analytics. Google Analytics ha evolucionado año tras año y es que ahora tenemos una, una versión de Google Analytics muy potente que con solo, que con solo, este, cargar un archivo, un archivo dentro de nuestro sitio web ya inmediatamente se puede disponibilizar para hacer el rastreo, el seguimiento, el control de toda la actividad. Entonces, en cuanto a complejidad de habilitación, de hacer que esto funcione, cada vez es, este, menos engorroso y eso es lo que busca específicamente Google, Google Analytics y con toda la potencia detrás que tiene el trabajar, el trabajar bajo una marca transnacional como es Google. Respecto a la inteligencia artificial, la inteligencia artificial lo que nos permite es ver los negocios de una manera tal, de una manera tal que, este, más allá de solo, más allá de solo tener o confiar en un olfato comercial, ahora lo que se busca con la inteligencia comercial, con la inteligencia artificial es basar las decisiones, basar las decisiones de la empresa en función de los datos. Nosotros debemos acostumbrarnos a tomar decisiones en las empresas basado en los datos, y los datos que se generan producto de que, por ejemplo, producto, como por ejemplo, cuando un, este, cuando, cuando un cliente ingresa, por ejemplo, cuando un cliente ingresa a un centro comercial, inmediatamente detectar a través de, de, de videocámaras inteligentes, detectar quién finalmente es la persona o de pronto, este, quizás saber cuál es el comportamiento de esta persona a lo largo, a lo largo de su estadía en la tienda. Entonces, toda esta información, toda esta información, luego se puede, se puede, este, utilizar para establecer perfiles o patrones de comportamiento, ya estos patrones de comportamiento, establecer, establecer quizás algún, alguna oferta, oferta de valor, oferta de valor que haga que efectivamente se empiecen a potenciar las ventas, se empiecen a, se empiecen a eficientar los procesos, y todo ello basado en que lo que buscamos con la inteligencia artificial es apoyarnos, apoyarnos fuertemente de los datos, apoyarnos fuertemente de la visión por computadora, apoyarnos del lenguaje de procesamiento, este, natural, apoyarnos de, este, por ejemplo, herramientas que nos permiten, que nos permiten a nosotros generar modelos predictivos, tales como por ejemplo, saber, este, saber si un cliente nos, si un cliente nos comprará o no, si un cliente dejará de estar con nosotros o no, entonces todos estos mecanismos alrededor, alrededor de, de los datos tienen que ver con la explotación intensiva de los datos, más allá de los reportes, más allá de un KPI, tiene que ver con la inteligencia artificial, la inteligencia artificial, como ven en el diagrama o en el gráfico, o en la imagen que está por aquí, podemos rápidamente, por ejemplo, en este caso, un cliente, un cliente podemos semaforizar en función, en función quizás de la vestimenta que ella, que esta persona tiene, entonces rápidamente podríamos decir cuáles son sus gustos y más o menos orientarla, orientarla, orientar o guiar a esta persona, a esta persona y, y colocar todos los productos de una manera tal que estén pensados para este tipo de perfil de, de clientes. Y con respecto al mobile marketing, el mobile marketing, hoy por hoy, cada vez más y más, este, de uso intensivo, ya es muy, es muy difícil encontrar personas que no, que no tengan un celular, más aún, un celular conectado a internet. Es muy difícil pensar, es muy difícil pensar que alguien, alguien no, 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 no haya, al menos, al menos, este, una o más veces haya comprado por internet. Entonces, todo esto con la aceleración de, con la aceleración que hizo COVID-19 y el impulso que dio a todo lo digital, hace de que el mobile marketing sea una oportunidad cada vez más y más, este, necesaria. Y diría yo, hasta vital para, para las empresas. Entonces, no solo basta con tener un sitio web, sino que también necesitamos estar presentes en los móviles a través de los aplicativos que nos permitan generar, este, generar operaciones tales como compras, ventas, interactuar con, con nuestras redes sociales, ver temas de entretenimiento, algún juego, algún, algún game. Sí. O los, o las noticias que también podría yo, este, utilizar. Es muy común, por ejemplo, que ahora mismo hay muchas personas que utilizan el celular fuertemente para ver, este, videos de TikTok, que son los videos estos pequeñitos, los cortitos, ¿no? Entonces, ahí también hay una nueva ventana y se abre a través del mobile marketing en combinación con las redes sociales. Muy bien, todo ello lo vamos a, lo vamos a desmenuzar, vamos a revisar con más detenimiento a lo largo de la, de la unidad. Tener en cuenta que la analítica y la inteligencia artificial cambian el modo en que las empresas toman decisiones empresariales y, en efecto, ya las decisiones ya no solo se toman en función de un olfato comercial. Muchas veces lo que antes sucedía es que pensábamos de que la persona más antigua es la que debería ser la que tome la decisión. Ahora, sin embargo, en función de, de, este, de cómo se van tomando y analizando los datos, ahora las decisiones ya no necesariamente, no necesariamente las toma el más, el más antiguo o el que tiene más años en, en un, en un sector o en una determinada empresa, sino que ahora los datos también cobran una relevancia sumamente importante porque éstas, así como tienen historia, también tienen una posibilidad enorme de alerturar y adelantarse al futuro. Con ello, entonces, completo la presentación, la presentación de la unidad 4 y, este, invoco a que, a que revisen los tópicos ya, ya mostrados aquí, mostrados aquí y luego ya en detalle lo veremos a lo largo de las clases. Hasta luego.